Bueno, es momento de recibir a nuestra compañera Marcela Navarro. Sí, con información importante sobre algunos hospitales de la provincia y lo que está pasando con el sistema de salud y el COVID. Bienvenida. Hola Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buen día, buenas tardes a todos en casa. Lo primero que vamos a hacer es una comunicación telefónica con el director del Hospital Español de la provincia de Mendoza porque en estos días se dijo que el Hospital Español volvía a fase 1 por la cantidad de personas internadas. En cuanto, para hablar de todo eso y ver qué está pasando realmente en este nosocomio, estamos en comunicación con Walter Vásquez, que es el director del Hospital Español. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenos días a ustedes y a todos los que... Muy amable. Gracias, doctor. Hola, doctor. Sergio Noelia y quien le hablaba recién, Marcela. Estamos aquí para que conversemos en este mediodía. Bueno. Sí, la pregunta es porque, bueno, esto que circuló, si vuelven o no a fase 1, lo hablábamos temprano cuando le consultábamos sobre esta nota. ¿Cuál es la situación puntual del Hospital Español ahora? No, bueno, mire, el hospital no puede volver solo a ninguna fase, digamos, porque estamos inmersos en todo lo que el ministerio dice. En realidad, nosotros, yo no sé por qué el comentario ese, porque no hemos tenido ningún clúster de pacientes de la salud. Pero, bueno, en el hospital, digamos, han habido dos o tres enfermeros, un par de médicos, que en general han venido de otros clústeres, porque los médicos y el personal de la salud eran que trabajan en varias partes. Así que, pero, bueno, nosotros lo único que hemos hecho es adaptarnos al pedido del ministerio de aumentar el número de camas para recibir pacientes, que eso sí ha aumentado, por lógica, como han aumentado los casos, que ya todos saben. Bien, ¿y actualmente qué cantidad de pacientes tienen? Aproximadamente, entre sospechosos y positivos, cerca de 34, 33, por ahí. ¿Alguno en terapia intensiva, doctor, de estos 34? No, ninguno. Esto también es un dato importante. Lo importante, digamos, está atacando a gente muy, muy joven. Los clústeres y los contagios son de gente muy, muy joven. ¿Qué promedio de edad, más o menos? Miren, no lo tengo exactamente, pero alrededor de 35. Doctor, ¿y cuál es la situación con las personas internadas? Por ejemplo, si tienen síntomas leves, continúan internados en el nosocomio, o si hay alguna disposición para, con ellos, hacer otro tipo de tratamientos, como se quería llevar, por ejemplo, a hoteles. Sí, mire, eso yo creo, obviamente, que, digamos, la que tiene que decidir esto es la ministra, pero creo que en poco tiempo, si no, digamos, se hace una planificación de mandar estos casos leves a otras partes, hoteles o polideportivos, estos que están, bueno, que se habló antes, porque en realidad nosotros tenemos internados gripes, digamos, desde el punto de vista, digamos, para que entienda la gente. Se entiende. Y el cuidado que necesita un engripado, creo que todos hemos estado engripados alguna vez, la cama, la cama, algo para bajar la fiebre y controle, ninguno. Doctor, le consulto por las otras patologías, porque el español es un hospital de referencia para muchas familias, por el servicio de pediatría y otros temas del corazón, en fin. ¿Cuál es la situación con respecto a los otros pacientes que van a buscar o que van a hacerse atender por otros temas? ¿La atención es normal? ¿Hay puertas, está totalmente diferenciado un sector del otro? Está bien, es una pregunta muy atinada, porque los sectores están totalmente diferenciados, digamos, en la parte de positivos y de no. En las circulaciones distintas, hemos inaugurado unos consultorios externos que ya están andando, pero en unos pocos días se va a entrar por calle Erlich sin entrar al hospital. Y hay un dato que es para mí muy importante. El mes pasado hicimos seis tramplantes entre hígado, reno páncreas y renal. O sea, son gente inmunosuprimida y que entra al hospital, se opera y no les pasa nada, porque nadie que vaya al hospital se va a contagiar. Ahora... No puedo asegurar los cien por cien, pero no tiene mucho más riesgo que un supermercado, en tanto el hospital adopte las medidas que está adoptando. Ahora, si usted cree que los pacientes, no de este hospital, de otros, de todos los hospitales de Mendoza, que son pacientes con sintomatología leve, no son llevados a otro lugar, ¿el sistema de salud público podría colapsar? Hablo no solamente por las camas de terapia, sino porque están ocupando muchas camas en los nosocomios. Totalmente. Yo creo que esto no resiste un tiempo más y supongo que hasta ahora realmente el Ministerio ha respondido bastante rápido a los cambios de fase que han habido. Entonces creo que también va a responder a esto. Yo ya he tenido algunas charlas con la ministra, hemos hablado algunos temas y creo que, digamos, ya algunas prepagas y algunos financiadores están viendo de alquilar camas de hotel. Esto hay que implementarlo, obviamente, con un protocolo, a ver quién, digamos, las necesidades de la gente que va a ir ahí, quién va a atender las necesidades de esta, digamos, el cuidado que haya para que la gente se quede ahí, porque, bueno, tiene que quedarse ahí. Así que, pero la pregunta es muy buena porque seguir así va a colapsar con... A ver, no quiero usar el término exacto, pero casi, casi va a colapsar con gente sana. Yo tengo hoy día 33 casos, 34 casos, y no tengo en terapia ningún paciente. Doctor, muchas gracias por este contacto. Muy amable. Bueno, muy bien a ustedes. Muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias. Muy interesante todos los datos que ha dado Walter Vázquez, director del Hospital Español. Hablando, y me quedo con este tema, para muchas familias que lo utilizan, cómo está dividido el hospital. Por un caso, por un lado, los casos de COVID, y por otro lado, las personas que van con distintas patologías, porque es muy bueno el servicio de cardiovascular, es muy bueno el servicio de pediatría, y mucha gente va, por eso es bueno saberlo. A este y a todos los hospitales, ¿no? Necesita atención por muchas otras cuestiones que no tienen que ver con el coronavirus.